...y en denuncias franciscanas, hoy se dejaron la santidad de San Francisco, la pequeña planta cuidada por San Francisco, según el ritmo de siglas. No se puede entender a clara sin referencia a San Francisco. Ambos fueron finales de paz y de pureza meadosa en una etapa italiana enterrada, movida por parte de genófrica, religión e intereses feudales. Nacida en Asís en 1193, su tierno llanto infantil fue reducido con el álbum urbano de la iglesia de San Francisco, al igual que San Francisco. De nombre de familias, su padre era el caballero pavarante, con su función, su madre, portuguesa, la crió de sólida de los judíos cristianos. Aunque su familia la recalaba para el patrimonio, conservó su virtud y su vestida en un encontro de los judíos. Esa reunión, cuando los judíos lo hacen, vestida con dedicados a su dueño como una enamorada, dejó silencio en su casa. Aventurando usted en la noche, llegó hasta la campina de Santa María de los Ángeles, donde la guardaba Francisco en Australia, para alinear el voto del indigno con Cristo. Como símbolo de sucesión y separación del mundo, abandonó su imposto actual y lo cambió por el único salario mexicano. Llegó en nuestro peor y el europeo, y abrazó a la Santa María de 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 la Santa María, Además, fue un íntica y ardiente anotadora de la iglesia. Su milagro fue quien de la visión de la vista de la vida de la vida de la vida, la última de su vida. Pues la sintió prodigiosamente como en una íntica experiencia. Enumeró hasta los más útiles cultales visuales, auditivos y significativos a pesar de la vida de ella. Por ello, el patrón de la televisión, tras años de enumerar, entregó su rama al Señor en 1293 con un bendito himno de agradecimiento por la perda de la voz. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Dos días antes de morir, el Papa aprobó su alejada regla. Una vez que buscan el, que buscan el, estás juntada como ciudad bien compacta. Hacia ti son las tribus, las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales que buscan el. Preferí el amor de mi Señor Jesucristo, a quien vi, al que amé, a quien creí y al que elegí. Por encima, la solución en el mundo y las cosas pasajeras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz, que la vida de Dios, nuestro Padre y el Espíritu del Señor, te conozcamos con sinceridad y con todos los pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida de la vida. Amén. Por eso. Dios nuestro, que en misericordia, inspiraste a Santa Clara, el amor a la pobreza. No tomenos por su intención, que siguiendo a Cristo con pobreza de espíritu, podamos llegar a contemplarte en el reino celestial. Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la vida del Espíritu Santo, con Dios, por los siglos y los siglos. Amén. Estamos acercados para transmitir la alegría. Amén. Todo me parece que es una desventaja comparada con el inaliense al reconocimiento del Cristo Jesús, mi Señor. Por eso, he explicado todas las cosas a las que nos sirve un poco de traje, con tal de la verdad honesto y estar conmigo a Él. No con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con la milla que nace de la fe de Cristo, la que viene de Dios y la funda a San Pedro. Así ponemos nuestro problema, conocer el poder de Jesús y participar de sus sufrimientos hasta ser más grande de la vida, a mi vida es imposible a la resurrección y a mi vida. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la resurrección, pero sigue mi carrera con la esperanza de alcanzarla. A mí, los hijos, yo vivo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pide que lo había alcanzado. Digo solamente eso. Olvidar con él el camino que por él. Me lanzo hacia adelante y por la dirección de la vida, para alcanzar el premio a los llamados de Dios que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Que acabamos nuestro sueño. Amén. 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 Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Tu eres el cielo y el serán. Tu eres el último hombre. Aleluya. 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 emocional, las ansias, el amor, el amor emocional, ese vacío existencial que tenía. Y en ese sentido, y solo en ese sentido, se refiere la palabra pobreza cuando la leemos en el libro sagrado, cuando la leemos en la espiritualidad de la iglesia. El pobre, feliz, que es, que tiene el espíritu del pobre significado, me dice aquel que reconoce que el único que puede saciarlo es Dios, es la fe, y no las cosas. Las cosas son un medio, una ayuda, pero podemos estar llenos de todo y totalmente vacíos. Y por eso, estas dos lecturas filipenses, 3 del 7 al 14, que nos proponen el Ejecio y el Evangelio, siempre les doy como secreto espiritual, filipenses 3 del 7 al 14, siempre recuerden las filipenses 3 del 7 al 14, 3 capítulo 3, versículo 7 al 14. Cuando uno se juega por Dios, por lo que enseña, al mismo tiempo, muchas veces puede quedar un poco descolocado para el mundo, pero eso será retribuido. Por eso dice la primera lectura, que es una cosita toda, pero dice, yo no pretendo algo alcanzado, alcanzar a Dios es imposible. Digo solamente esto, olvidándome el camino recorrido, o sea, olvidándome del pasado, de los sabores, de los aciertos, olvidándome de todo aquello que pueda atarme, sea bueno o malo, me lanzo hacia adelante y corro dirección a la meta. Quiero alcanzar a Jesucristo, necesito a Jesucristo para que mi vida tenga sentido. Quiero alcanzar el premio del llamado celestial. Sé que Él me alcanzó, dice San Pablo, sé que Él me alcanzó. El tema es ahora que yo no alcance a Él, que es mi espíritu. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la confección, pero sigo mi carrera con esperanza de alcanzar, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. La vida cristiana, la vida en general, como vemos que la vida cristiana va unida a la vida nuestra, es como una carrera, es como un camino, como una subida a la montaña, es permanentemente avanzar, 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 avanzar. Pedro le hace esta pregunta al Señor, y bueno, nosotros, Señor, que te hemos seguido, ¿qué recompensa vamos a tener? Más adelante, es en la regeneración del mundo que todavía no será, ¿no? Bueno, Cristo realmente va a generar la agua hacia arriba y reina absolutamente. Ahora Cristo quiere reinar, pero quiere reinar por la convicción que nosotros tenemos en sus enseñanzas, eso nos va a esperar en el Señor. Quiere movilizar los corazones, quiere que reine, quiere reinar, de hecho reinar por medio de los creyentes. Y este es el gran desafío que tenemos nosotros, los cristianos, hacer de Cristo reino. Y ahí Cristo tiene mucha paciencia, porque en ese día, el último, ya no vamos a tener tiempo, va a haber perdonado el Señor, no me dio cuenta, no, ya está, ya se lo va. El que estaba arriba, que lo va, que dice. El que estaba abajo, que lo suma. El que se olvidó una cosa ya que lo vaya. O sea, ya está, va a subir, va a bajar, va a ir o va a ir. La clave es ahora. Cristo quiere reinar por medio de nosotros. Pero cuando efectivamente el reina en la regeneración de nuestro mundo. Y el que a causa de él, esta vida, haya dejado casi a hermanos, a hermanas, padres, hermanos, hijos, cámaros. Fíjense que lo dice esposos. Atén. No, no existe, está recorriendo, no puede dejar tu esposa o esposo. Pero el que a causa de mí es hermanos, hermanos, padre, madre, hijos, cámaros. Recibirá cien veces más y obtendrá la herencia de vida. Ese que supo ser generoso con Dios y con Dios, fíjense cómo distingue la palabra de Dios, recibirá cien veces más de aquello material que dejo y obtendrá la herencia de vida. Cada vez que nosotros somos generosos, se nos multiplica. Quizás no a esa hora, pero más adelante algo vendrá. Que nos sorprenderá mucho de dónde me vino, este premio que llegó al sueldo. ¿Cómo fue? Fue esta oportunidad que, bueno, pensá, fuiste generoso. Y Dios se la pregunta para hacer, para mostrar su generosidad con vos. Puede ser rápida o puede tardar. Pero esto nos invita a ser sumamente generosos, sabiendo que cuando damos, vamos a poder también recibirá un momento siempre inesperado. Y esto es lo que tuvieron en cuenta Clara y Francisco. Dejaron todo para obtener el bien mayor que Jesucristo. Y hoy nosotros estamos recordando esa entrega absoluta que hicieron lo que era, la clase de su situación y tuvieron diciendo que no le faltó nada. Al contrario, le sobró más de lo que querían. Por otro lado, un día como hoy, en 1806, Santiago de Liñez, iba al convento de la Señora del Pilar, donde se encuentra el hotel Hoy Interpreterental, y la iglesia de San Juan Bautista. Todo eso era el convento, el monasterio de las Clarizas, y el nombre del monasterio era la Señora del Pilar. Siempre estuvo dentro de esta parroquia del monasterio. Y la iglesia de San Juan Bautista, que era la iglesia de San Juan Bautista, que era la iglesia del monasterio de San Juan Bautista. Pero la cuestión de que Santiago de Liñez había sido invadida a la ciudad con los ingleses, y Santiago de Liñez, que era un militar, rezado, profesional, decide armar con Martín de Alza lo que vamos a conocer hoy ser algo digno al juego de los Patricios. Desde hoy comienzan con Patricios existir, porque defienden a la ciudad y la libra que caer en la fe protestante, y ganan esta plaza de Buenos Aires, a la plaza verdadera, en todo lo que hay. Santiago de Liñez va al momento de Santa Clara y se comienza a Santa Clara. Le piden, por favor, saben que se van a enfrentar con un encarcelero profesional, y ellos son o no, el encarcelero profesional era él. Piensen que no se habrá dado todavía la de los seis de mayo, la independencia, y él se comienza a Santa Clara. Y sus peticiones son escuchadas. Y mañana hablaremos de la Reconquista de Buenos Aires, el 12 de agosto, de 1806. La Reconquista, que es la primera nación, y la defensa de Buenos Aires, que es la segunda nación. Por eso están creando las banderas en frente de nuestro templo. Y le pedimos a Santa a Santa Clara que también nos dé esa confianza absoluta en Dios, tanto para cuidar nuestra fe, que ese fue el pedido fundamental de Santiago de Liñez, que se va a dar la divasión, sino también cuidar nuestra fe católica. Y esta búsqueda, este deseo del creer, dejar de que nos llen, vaciarnos en las cosas que nos alejan de Dios, y llenarnos en Dios. Que esta enseñanza de Santa Clara, normalmente de San Francisco, llene lo profundo de nuestro corazón. que existen. que existen. Que existen. Que existen. presentamos a Dios una gran gracia de los hombres. Por Santa Clara y su santo, óyenos, Señor. Seguir a Jesús en el consejo ecológico de la bordeza, la certiduría y la humildad. Renunciamos a lo que vivía y lo terminó y confiemos en la promedencia. Por Santa Clara, la presencia de los dos, escuchamos. Para que como Santa Clara, dispongamos un ánimo, ánimo, paciente, en el centro de salud y de perseverancia, en nuestra familia, en nuestros trabajos, actividades y encuentros. Y así, lleguemos la paz y la alegría cristiana por él. Por Santa Clara, los santos, escúchanos, Señor. Para que como Santa Clara, hagamos de la constante oración, de la dependencia y de la revolución sacramental, nuestro centro de vida personal, familiar y parcial. Así mismo, ponemos las extensiones papales y el fin, papales, por él. Por Santa Clara, escuchamos. Para que como Santa Clara, es un francisco, renunciemos valiamente a lo que nos agrega de Cristo y abracemos el silencio, el servicio y el diálogo. Para que como esto, seamos un signo de paz y diálogo ecuménico y social, por él. Para que como Santa Clara, nos dé una calidad, el servicio, la fortaleza y la terapia, para atender y consolar a los más necesitados, a los enfermos y a los santos, especialmente a quienes visitan nuestra patología que participan. Provemos. Escucha, Padre, todas estas intenciones que presentamos y las que guardamos también en nuestro corazón. Por Jesucristo, el Señor. Amén. Por Jesucristo, el Señor. Cantamos. Amén. 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 Es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así, Padre, para la hora de la reunión en la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el más de vida y el más de la salvación, y te damos gracias a que nos haces dignos de salir de tu presencia. Te pedimos últimamente que en el Espíritu Santo nos llegue a la unidad, a guardar que participamos en el cuerpo de la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, tu Iglesia que te envía por toda la tierra, con el Papa Francisco, el Barzo Bíblico, la Catenana, Mario Aurelio, y todos los doctores que vienen de tu pueblo, llevan a su resurrección por la caridad. Recuerda a la Virgen María Eugenio, a quien llamaste desde el mundo a tu presencia, concebe que así como ha compartido ya la guardia de su Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también, Señor, los hermanos. Gabriela Fomento, Twelve, Beto, Alberto Corbi, congratulations, Godwin, los fraternos, canz liberalism, los personales que vienen del pueblo, hubieran cumplido a los썹, Blanca Ramírez Apusco, Rodrigo, Sergio P Additional, Jessica Tavoya. y de todos los que han muerto en la misericordia. Y también le damos a todos los padricios que subían por la Reconquita a Buenos Aires, o si también los vecinos que están valientemente en cuanto a la historia que dieron la ciudad. Feliz y licorio de todos vosotros que pedimos la salud de Manuel Quince, Silvana, Morena, Anaí, Anaelí, Cristina, la salud de la familia Sovia, Maratú, San Pablo, Eugenia, Milda, Robalda, Reinei, Elisa, por el impuesto y el hijo de la señora Romina, Vales, Fernanda, Lili, Coco, Andrea, María, 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 Isabel, Cosco, Caracol, y también le pedimos como el talo mecanso, la ciudad de Norte, y la reunión, le pedimos las comisiones Amén. Santa Clara y San Francisco, cuando vivieron en Nueva Americana a través de los tiempos, en el campo, cuando vivieron en su creyente, compartieron la luna de la luna y cantaron los amantes. Amén. 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 Jesús, andadurado de Dios, y decían para cada uno. Dichosos los invitamos a ser realizados. Hacemos la comuneo enальные haciendo. Señor Jesús, traigo firmemente que vicas aquí en el Santísimo' Sacramento. Te amamos un nuevo verdadero del mundo. Por nosotros llegamos a un pedido de dolor y por lo que llamamos a nosotros y todas las cosas, deseamos recibir espiritualmente en un momento. A gritarnos un tío allí y las con gracias y nos confetemos en el Espíritu Santo. Alma de Cristo, nos santifica. Cuando el Espíritu sabe a la mano, sabe que el Espíritu le da bien. Habla el contado del Espíritu en la mano. Hace un bendito, oh, 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 Jesús, oh, Jesús, dentro de tus amas, oh, no permitas una parte de ti, que el Padre y el Padre y el Padre y el Padre, en la hora de que nos desamos, y mándame a ti, para que los santos se creen, los hijos y los hijos. Amén. Que Santa Clara nos conceda a esta profunda doceo que tenía el Santísimo Santamén. Por eso le doblan sus hombros. Amén. 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 La antiente devoción de la justicia me cruzó a los santos de los que amenazaban en los reinos de San Daniel, cuando salió con el Santísimo en alto y lo puso en fuego. Con una chimparece peor, recibamos a Cristo el 3.000. Cantamos en el número 94. No podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, cuerpo y sangre, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Reanimados en las fuentes de la salvación, te pedimos, Padre, que por nuestra sesión de Santa Clara de Cis, y uniéndonos cada día más íntimamente a Cristo, dejamos tener parte de nuestro reino. Por Jesucristo, por nuestro Señor. Amén. Para poder contarnos las romanas en la mano. Amén. Por amor y obediencia al Papa, Santa Clara le dijo a los parecillos ofrecidos, al instante quedaron pactados por la cruz. Asimismo, ofrecemos nuestras unidas con los dones que serán pactados en la cruz. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que el Papa va a visitar a Santa Clara, a Elfondas, a la monopé. Y entonces, la fama, la santidad, la cantidad, la creencia, que era un lugar de mucha cruz. Entonces, el Papa le dice a Santa Clara de Cis, a la monopé, lo invitaron a la monopé. Y entonces, el Papa, a la monopé, lo invitaron a la monopé, lo invitaron a la monopé, lo invitaron a la monopé. Y entonces, el Papa, a la monopé, lo invitaron a la monopé. Porque ese ayala, porque es un carisma de las carizas, es la adoración de los santísimos sacramentos. Por eso tiene la putoria en la mano. Y esta fe, que podía incluso, tan solo de palabra, al bendecir la comida, se casó. Lo que significa signo cristiano, la cruz, la paz. Ahora es intensa fe que ella tenía. Por eso, ahora les invito, que la vamos a hacer que todos puedan acercarse y tomar un paquillo. Y volvemos a entrar. Alguien. 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 Amén. 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 Vamos a hacer la bendición. Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Dios, Padre Todo-Poderoso, que por la fe intensa y emocionada a Santa Clara, Amén. Amén. Distancen en paz. Amén. Y dice para ella, la luz que no tiene fin. Y con tu espíritu. Amén. Demos gracias a Dios. Ya de un poquito nos sigue comiendo el pan. Que hoy en día nos salga. Dijo claro a su abogado. El que te creó, ya te ha bendito tu sanificación. Y te ha guiado como una mano. Bendito sea el Señor, porque me creaste. Mi alma ha cantado el amor de Dios. Y mi espíritu ha salvado. Porque Él miró mi voluntad. Todo el mundo me ha clamado. Y la Virgen Santa. 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 Y mi espíritu que está haciendo.